Ahí ya está, vamos a comenzar a regalar a... Salud, nuestro gran amigo Ahora sí, quiero sonar no Sigan bailando, sigan gozando Y arriba los bracitos Sí Yo quiero que el baile con hombres y mujeres En mi dormitorio me puse a soñar Escúchalo y cántalo En mi escritorio me puse a escribir ¿Cómo dices? Estela y pisera, maldito papel Ellos son testigos de este loco amor ¿Dónde está Jaime Guido? Al escuchar este huayno no vayas a sufrir Ropsi, guerrero Solo un recuerdo de tu gran amor ¿Y cómo dices? Si ya me voy, le dije, tal vez no volveré En mi firmamento te digo adiós Yones a las mujeres La mujer con las manos arriba Pobres y mujeres con las palmas arriba Que suene, que baile y que goce Para qué quisiera de amor de ocasión Amor o pasaje Yo no quiero, por favor Ya me convencí en lo que mal paso pedí Yo quiero amor, reten, no para mi felicidad Y ahora Palito aunque yo no ya me voy de aquí Te desprecio que tú me diste Muy pronto se acabará Y arriba las salderas Y te rego que ya te olvides de nuestro gran amor Quizás el distinto lo quiso así Aunque tu cariño no es para mente Aunque tu sonrisa no es de gozar La hermosa novela de nuestro amor Solo la muerte lo borrará Aunque tu cariño no es para mente Aunque tu sonrisa no es de gozar La hermosa novela de nuestro amor Solo la muerte lo borrará Eso sí, eso sí Y arriba en los brazos La gente chelera La gente cervecera Los que están tomando su cerveza Sírvete lleno, sírvete lleno Eso Y arriba en los brazos Beso Una baldacita para aquí Otra baldacita para allá Una baldacita para aquí Otra baldacita para allá Síganos, síguenos Vamos señora Nelly Nos vamos por siglas Esa Y nos vamos Por puños Arriba Con las manos Arriba Con las manos arriba Obras y mujeres Por el punto Ahora Vamos Nilton Cajas Y arriba Y arriba Mujeres Las chicas solteras Solteras Por arriba Vamos Máxima Seferino Si tú te casas Te casarás Si tú te alejas Te alejarás Y ahora Algo y algo y pues ¿Qué voy a hacer? No sólo voy a tirarme Y se acabará Y cómo se baila Y cómo se baila Corazoncito Corazoncito Porque sufres Pues Corazoncito Cómo bailas Cómo gozas Y arriba Corazoncito Cómo bailas Corazoncito Porque sufres Pues Corazoncito Y arriba Los bracitos A ver Con las manos O arriba Vamos Máxima Seferino La cuñocina De oro El sudoce Ago Aniversario Y el Perú Entero Le da el respaldo Total Si tú te casas Te casarás Si tú te alejas Te alejarás Y ahora Esa Rosy Guerrero Algo y algo y pues ¿Qué voy a hacer? No sólo voy a tirarme Y se acabará Y ahora Sí Fuiste robando Mi corazón Oiga Ingrato Fantasino Y vamos Ahora Quizás durará Tu orgullo O mañana Más tarde Ay, te veré Y la mano Vamos Arriba Ponuita, ponuita Voy de su Quiquila Ponuita Voy de su A Caimán Guacmán Tomarila Manacal La tarde Ella Y en el culá Ponuita, ponuita Voy de su Quiquila Ponuita Voy de su A Caimán Guacmán Tomarila Manacal La tarde Ella Y en el culá Sigan bailando Sí, sí, sí Sigan gozando Eso sí Las mujeres Cómo mueven la cintura Cómo mueven la caldera Ah Pero qué rico Ay, qué sabroso Mueve, muévete así Mueve, muévete así Báilalo así Oye, chiquita Con las manos arriba Ey, ey Con los brazos arriba Ey, ey Eso Para mi compadrito Germán, Pablo Para mi comadrita Esabelito Para ti, mamita Línea Todos a los guanugueños Que le manden los brazos Esta noche Hoy en el gran concierto De la puyosina de oro Móxima seferirá Arriba las manos Porque la neta Porque eres mañón Porque la neta Porque eres mañón Mira a esa onda Si el vas a barrio Te crees jugado Mira a esa onda Si el vas a barrio Te crees jugado Las mujeres Ocho para ti, la neta Porque eres mañón Tó Y ahora ya tienes Porque eres mañón Así Mira a esa onda Si el vas a barrio Te crees jugado Mira a esa onda Si el vas a barrio Te crees jugado ¿Dónde están las jugadoras? Arriba guanugueños Arriba Alcash Los amigos de Guan y San Marcos Visco Bamba, Pumabamba Allá vamos El callejón de Guaylas Callejón de Conchudos Y la mano se arriba Y la mano se arriba Ven, ven, ven La palmito se arriba Ven, ven Las mujeres Bueno, si el vas a barrio Por que eres mañón Soy Bueno, si el vas a barrio Por que eres mañón Ojo Mira a esa onda Si el vas a barrio Te crees jugado Oye Mira a esa onda Si el vas a barrio Te crees jugado Y ese vas a frío Ojo para ti, la neta Por que eres mañón Por que eres mañón Ojo para ti, la neta Por que eres mañón Sí Mira a esa onda Si el vas a barrio Te crees jugado Mira a esa onda Si el vas a barrio Te crees jugado ¿Cómo dice? Oiga, chulito Te crees jugado Con las mujeres Te gustan Sí Mira a esa onda Mira a esa otra Con ninguna Serás jugado ¿Cómo lo bailas? Oiga, chulito Te crees jugado Con las mujeres Te gustan Eso Sí Mira a esa una Mira a esa otra Con ninguna Te crees jugado ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres? Yo quiero ver las mujeres Esta noche ¿Quiénes mandan Los hombres A las mujeres? Las mujeres Por supuesto Señora Señora Julia Valentina A ver Y las mujeres Manda Las mujeres Saltando Saltando Las mujeres Saltando 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 Sin parar Ahora los varones A ver Yo quiero ver los varones Con la cajita de cerveza Los varones Las chelas Arriba Los varones Las chelas Arriba Baila 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 Goza 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 Siga Oro Oro Oye Machi Masejuerino El público Te respalda Eso Síguelo Síguelo Lo del junto Que le manden los brazos Ya nos vamos A la bella Tarma Con las manos Arriba Las mujeres Con las chelas Arriba Los varones Síguelo Síguelo Oye Qué bonito Sigue Sigue Sigan bailando Siga Siga Sigan Sigan los ritmos Sigan los ritmos Sanfroso Sigan bailando Sigan el ritmo Sigan el sabor Sigan la jarana Uy 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 Sigan 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 Gracias por ver el video.